vamos a suponer que fueras capaz y que tú tienes el poder de soñar cualquier cosa así es soñar lo que tú quieras por ejemplo en una noche un sueño de 75 años de tiempo o cualquier periodo de tiempo que tú quieras entonces naturalmente empezarías esta aventura de sueños cumpliendo todos tus sueños tendrías cada tipo de placer que pudieras concebir y después de varias noches de 75 años de total placer en cada una tú dirías bueno estuvo bien pero ahora tengamos una sorpresa vamos a tener un sueño el cual no esté bajo control donde algo me sucederá y no sabré lo que es no sé qué va a pasar y te sorprenderás y saldrás de esto diciendo wow estuvo muy cerca no entonces te harías más y más aventurero y harías más y más apuestas sobre lo que soñaste y finalmente soñarías donde estás aquí y ahora soñarías el sueño en el que estás aquí aquí esto sería dentro de una infinita multitud de elecciones que tendrías y cuando estés listo para despertar vas a hacerlo y si no estás listo que vas a hacer a poco vas a conformarte pretendiendo que eres sólo un desgraciado o un perdedor si tú despiertas de esta ilusión y entiendes que negro implica blanco que tú implicas yo que la vida implica muerte o más bien debo decir que la muerte implica la vida que la mentira implica la verdad que todo es mentira o que nada es verdad puedes sentirte tú mismo no como un forastero del mundo no como algo que está aquí como un periodo de prueba no por algo que ha llegado aquí por suerte puede comenzar a sentirte como absolutamente fundamental lo que eres básicamente en el fondo muy muy profundo muy profundo y distante es simplemente el tejido la estructura de la existencia misma mi nombre es miguel zavala y esto es medicina ancestral